Tú eres grande, Señor, y muy digno de toda alabanza. Grande es tu poder. Tu sabiduría es infinita. Y yo, un hombre, parte insignificante de la creación, quiero alabarte. Pero eres tú mismo, Señor, quien me anima a encontrar mi satisfacción alabándote, porque nos hiciste para ti, y nuestro corazón no encuentra sosiego hasta que descanse en ti. ¿Y qué es, Dios mío, lo que me propongo decirte? Solo una cosa, que no sé de dónde he venido a esta vida mortal, o quizá a esta muerte vital. No lo sé. Sí sé que tuve una buena acogida. Los consuelos y detalles de tu ternura, según oí contar a mis padres. Pero, ¿qué ocurrió antes de esta época, Dios mío? ¿Estuve en alguna parte? No tengo quien me explique este enigma. Sin embargo, un ser animado como el mío, ¿de dónde podría proceder sino de ti, Señor? ¿Es que alguien puede ser autor de sí mismo? Señor, tú eres el ser supremo, y no cambias. Tus años no se acaban, tus años son el día de hoy. ¿Cuántos y cuántos días nuestros y de nuestros padres han pasado por tu hoy, y de él recibieron el ser, y de alguna forma existieron? En cambio tú, Señor, siempre eres el mismo, y todas las cosas de mañana en adelante, y las de ayer para atrás, las harás hoy, las has hecho hoy. ¿Qué importancia tiene que alguien no lo entienda, que se alegre también así, y que, aunque no encuentre la respuesta, prefiera encontrarte a ti, a encontrar la respuesta sin encontrarte a ti? No hablaré de mi primera infancia, ¿para qué, si de ella no queda ni rastro en mi memoria? Pero sí hablaré de mi niñez, pues aún siendo niño, experimenté miserias y engaños, ya que se me proponía como norma de buen vivir, obedecer a mis preceptores, que me amonestaban para lograr sobresalir en el arte de la palabra, y alcanzar así renombre mundano. Si era perezoso en aprender, me pegaban, pero di por fortuna con hombres que creían en Dios. De ellos aprendí que tú, Señor, eres grande, y que, aunque no te veamos, nos escuchas y vienes en nuestra ayuda. Niño como era, comencé a implorarte como mi refugio y mi amparo, y te suplicaba que no me azotasen en la escuela. Por aquella época yo era creyente, y lo era mi madre y toda la familia, excepto mi padre. Mi madre se preocupaba de que yo conservara la fe y me fortaleciera en ella. Pero lo que no entiendo es por qué razón se fue aplazando mi bautismo. Si pensaban que me hacían un bien al dejarme actuar en todo según mi capricho, sólo porque todavía no me había bautizado, se equivocaban. Oía decir, dejadle que haga lo que quiera, todavía no está bautizado. Cuando se trata de la salud, el cuerpo no se dice, dejadle que tenga más heridas o más llagas, que aún no se le han curado las primeras. Hubiera sido mejor que me bautizaran. Y así mi esfuerzo, y el de los míos, hubiera hecho que el alma se sanara y no enfermara. Durante mi niñez no me gustaba estudiar. Esta es la fecha en que aún no sé por qué odiaba tanto el griego. En cambio, me apasionaba el latín que explican los llamados gramáticos. Leer, escribir y hacer cuentas me fueron tan odiosos como el griego. Pero gracias a aquellos conocimientos primarios, adquirí algo que ahora conservo. Leer cuantos escritos caen en mis manos y escribir lo que me viene en gana. Cuando jugábamos, intentaba siempre ganar, aunque fuera con trampas, deseoso de sobresalir en todo y por encima de todos. Y en cambio, no podía soportar que otros hicieran las trampas que hacía yo. Me encantaba encontrar la verdad en mis pequeños pensamientos sobre las cosas. No quería que me engañaran. Tenía buena memoria. Me iba instruyendo y poco a poco.